Hay que pensar un poquito más las cosas, o sea, no puede ser que cualquier técnico campeón ya sea para la selección, o sea... A ver, pero tampoco creo que Almada sea cualquier técnico. No, no, no. Y tampoco creo que lo digan porque acaba de ser campeón nada más. Almada me encantaría en la selección, pero el problema es que hay que preguntarnos cosas. Almada, si va a la selección, ¿lo van a dejar trabajar como él quiere? Punto número uno. ¿México tiene futbolistas para ejecutar el plan de Guillermo Almada? Sí. El punto número tres debe ser de que si realmente la federación, si los encargados de las elecciones nacionales tienen un proyecto para la selección. Porque hay que recordar que el próximo ciclo es mundialista para México, no va a tener eliminatorias, deben de tener un plan bien estipulado. Decidir si Almada es el técnico adecuado para el proyecto que tienen en mente. O sea, para mí eso es lo primero que debe de haber. Yo no digo que Almada no pueda llegar a la selección, simplemente creería que no es un hombre de proyecto.